¿Qué es el Instituto Angélica Rosa? Y decido vivir en Guatemala, Guatemala hacia el mundo. Yo dirijo para las Olimpiadas Mundiales de las Artes, todo lo que es Centroamérica, Puerto Rico, que es mi país, Bolivia y México, como las Olimpiadas Mundiales de Deporte, que la gente a veces no entiende. Contra 51 países, Guatemala ha estado vigente por 15 años. Yo soy operática en este caso y jazzista. Es lo que amo, es por lo que juré bandera, soy pianista clásico y enseño personalizado. Creo que traspasar el amor, no solo el conocimiento, el amor y el respeto al arte. Ya está el lucero de la alba encima del palmar, como el guillo de cristal en el moño de una palma. Este es un canto clásico de Puerto Rico. Estamos de vuelta amigos, gracias por su sintonía. Hoy estamos destacando y reconociendo y compartiendo un poco con músicos extranjeros chapines, músicos que nacieron en otro país pero que han vivido una parte importante de su vida en nuestro país, en Guatemala y que lo aman y que a nosotros y desde aquí al mundo entero comparten su talento. Les voy a presentar ahora, ya no por países, ahora ya empezamos a variar un poquito más, a mis siguientes invitados. Ella es Aniet González, ella es cubana y lleva 10 años en Guatemala. ¿Cómo estás Aniet? Muy bien. ¿Sí? ¿Y tú? Bien. Muy bien, contenta de tenerte aquí con nosotros. Qué placer. Muchas gracias. Y también les quiero presentar a Eliezer Chamo Suárez, gracias por estar con nosotros, de Venezuela, 10 años también en Guatemala. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, la verdad es que privilegiado de estar en tu programa y bueno, aprovechar ahora el momento para hablar un poco de lo que estamos haciendo acá en este país tan lindo de Guatemala. Efectivamente, porque a veces ves, a ver yo creo que en todos los países pasa que uno dice, hay gente que está constantemente buscando ver cómo sale, cómo llega a otros países, por internet ahora es muy fácil, ¿cierto? Sí. Incluso la música es más fácil también llegar y que te conozcan. ¿Por qué viniste a Guatemala hace 10 años, Aniet? Bueno, la primera vez que vine a Guatemala viajé por un contrato de trabajo con una orquesta de mujeres, no me imaginaba que iba a encontrar el lugar, es un paraíso, es el paraíso que Diosito quiso hacer en flores, frutas, en las personas, en la educación, la amabilidad con que las personas tratan. Que el cubano es muy cálido también. Sí, pero a veces se pasa, como ves, se pasa, sí. Y ya cuando conocí Guatemala, me enamoré acá y ya. ¿Y ese primer viaje fue que te enamoraste? No, la segunda vez. Ah, ¿te enamoraste de Guatemala? Sí, de Guatemala. Ah, ya entendí, ya entendí. Porque es que además viene la otra historia. Bueno, la segunda vez, ¿cómo y por qué vienes? Bueno, pues la segunda vez ya vengo con una oportunidad para trabajar y entonces ahí es donde conozco el amor y sí, es decir, tengo la oportunidad cuando puedo y cuando quiero regresar a Cuba, pero ya tengo mi DPI de Guatemala. No te creo. Y entonces he encontrado la oportunidad de trabajo, he encontrado la oportunidad de poder hacer mi vida acá y de enamorarme, echar raíces, de todo un poquito acá en Guatemala. Qué linda, muchas gracias. Chavo, en tu caso, hace 10 años, ¿por qué viniste de Venezuela? Bueno, puede ser como por dos motivos, en parte tengo dos hermanos mayores que ellos tienen más tiempo que yo viviendo acá, ellos tienen alrededor de unos 14 o 15 años. ¿También músicos o no? No, ellos fuera de la música se dedican a otros negocios y en parte por eso yo vine a parar acá porque venía a visitarlos y en una ocasión, eso fue alrededor del 2004, conocí en Venezuela a un productor muy importante acá, se llama Ariel García y él estaba allá haciendo un concierto con un cantante, nos conocimos de casualidad, nos hicimos amigos y al poco tiempo él me escribió para invitarme a hacer un concierto acá con un saxofonista muy importante también que de hecho estuvo hace poquito acá y fue como un reencuentro, se llama Ed Calle y entonces organizamos el concierto aquí en Guatemala y yo vine en ese entonces, esa fue la vez que ya me quedé aquí establecido. Para fines musicales, Chavo, ¿funciona bien Guatemala para lo que tú quieres desarrollar? Sí, la verdad es que es un país que tiene mucha diversidad de cultura y por lo mismo hay mucha diversidad de música, entonces es un país con mucha riqueza cultural y musical y pues es una bonita plataforma también para salir a otros países. ¿Qué es lo que más te gustó además de tu esposo de Guatemala, Anier? A mí me gustó todo, el cómo las personas se tratan entre ellos, la amabilidad cuando uno entra a un lugar, paz, cosas que a veces uno siente que a veces en Cuba a pesar de todo el nivel educacional que hay, se pierde en medio de todo lo que es la tecnología o de tratar de ser mejor, por algunas ocasiones se pierde lo que es la calidez humana, ¿verdad? Más todo, yo admiro desde una puesta de sol, desde un puerto barrios con la arena negra y profundo, desde montañas, desde flores, todos los días paso por un lugar donde venden flores todos los colores y todavía me quedo viéndolos como si fuera la primera vez, todavía no me aprendo todos los nombres de las frutas, de las comidas, de la música, estoy enamorada de la marimba, veo la marimba y cuando veo, quiero que mi esposo me saque a bailar y así ya quiero verme viejita bailando marimba. ¡Qué linda! Perfecto. Chavo, ¿qué es lo que a ti te ha cautivado de Guatemala? Bueno, sí, definitivamente la gente, la amabilidad de la gente desde el momento que yo entré al aeropuerto, cómo me recibieron los agentes de migración con una muy buena atención y luego lo fácil y rápido que hice amigos, también eso me cautivó, me encantó y he hecho grandes, grandes amistades y creo que bueno, eso ha sido también un complemento para poder estar aquí de una forma agradable y amena. Pues yo trabajo en cuanto a, tengo dos facetas, en el día soy maestra de música en un colegio que me ha dado muchas oportunidades al cual estoy muy agradecido, muy agradecida, perdón, donde sufro a veces y me encargo de que el amor por todo lo que es la cultura guatemalteca no se pierda. Siento que ahí donde está la raíz de todo, de no perder la identidad, eso es en el día. Y lo que es en las tardes y noches trabajo en un proyecto cubano que se llama Buena Vista de Corazón, donde hacemos fusión de cubanos con chapines, entonces hacemos una mezcla bien sabrosa. ¡Qué rico! Y trabajamos en hoteles, en lugares diferentes, es hasta ahora lo que estoy haciendo... Poniendo a bailar a todo el mundo. Sí. ¡Qué linda! Bueno, como ustedes vieron, igual a nuestros amigos que estuvieron en el bloque anterior, les poníamos diferentes actividades, vamos a probar poquito a poco su chapinismo, sus chapinadas, así que yo les voy a dar como una definición de algo y ustedes me tienen que decir en buen chapin, ¿cómo se diría? ¿De acuerdo? Ok. ¿Y lo que sabemos? ¡Chévere! ¡Chévere! Vamos a ver, en la actividad que les vamos a poner ahora a ustedes, vamos a probar cómo están sus palabras con CHE de Guatemala. ¿Ven que usamos mucho la CHE, mucho la CHE, ¿no? Entonces vamos a ver si se adaptaron, si las entendieron, si entienden los conceptos, porque también a veces varían de país a país. A ver, la primera, ¿cómo se dice a un juego que se hace de forma informal, generalmente de fútbol? Se le dice chamusca. Chamusca, cerca de, como chamo, más o menos, por ahí. Muy bien, muy bien, bien dicho. A ver, siguiente, es un personaje que para Semana Santa se viste de morado. Ah, esos son los cucuruchos. Cucuruchos, muy bien, cucuruchos. Siguiente, es un departamento, no, no es un departamento, es una ciudad, es un lugar muy lindo, un municipio del departamento del Quiché y que, si no estoy mal, es el único lugar en Guatemala que lleva dos CHEs en su nombre. Chichicastenango. Muy bien, Chichicastenango. Exactamente, siguiente. Prenda de vestir que se usa para el frío. Chumpa. Chumpa, sí. Muy bien. Ahora, este es un alimento, y es delicioso. Se pueden hacer de loroco, de chipilín, ¿qué más? Son chiquititos, es de masa de maíz, ¿qué son? Que van en buen vuelto. En vueltos, en tuza, ¿sí? Sí, es el chuchito. El chuchito, sí, exactamente, qué rico los chuchitos. ¿Cuáles chuchitos favoritos? Sí, a mí me gustan de todos, pero con queso y loroco. Qué rico, ese también me encanta a mí, ¿a ti? A mí también. También, qué ricos que son los chuchitos, qué hambre. Y, por último, la prueba para Anette, entonces, ¿cómo se le dice a una cosa? Nada más, bueno, para los dos, a ver quién atina. Una cosa, pasame ese, va con Che, ¿recuerdas? Pasame ese chunche. Chunche. Chunche, ese chunche. Exactamente, chunche. Pues están muy bien, chicos, están muy bien, me gustó, me gustó. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo. Y, por supuesto, se quedan para el final, porque sé que prepararon algo muy bonito para nosotros los guatemaltecos. Nosotros los guatemaltecos, y los incluyo, porque les agradezco. Sí, ya somos parte de este país tan bello. De verdad, yo también tengo DPI y... ¡Yay! Oficialmente, champín. Chapín. Ajá, por decir, champín. Ah, ya, por decir, pues, champín. Está muy bien, muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti. Un placer. Vamos a hacer la pausa comercial y tenemos mucho más para compartir con ustedes, más músicos extranjeros chapín. Los guatemaltecos de la cierra. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Coralte acá. No se puede. Sí, ya, ya. Aquí le ponen a una nueva pátala.